A, el Alfa, el Alfa estuvo en las terrenas en una especie de teteo. ¿Qué es un teteo, Yelida? Teteo es molineo, tarjeteo, píldor, y demás familiares, y hierbas aromáticas. Es un teteo. O sea, ¿qué es un teteo? Un teteo es en el argot nuevo de pandemia, popular, urbanístico. Es un party, un reventón, un junte. Vamos a un teteo que allí lo están batiendo. Puede ser nocturno o diurno, no hay problema. Puede ser, no importa la hora que sea. Hay un teteo, vamos para allá. En la esquina hay teteo. Lo importante es que haya música, mucha gente, y que no haya mascarilla. Y hierba, pastilla y perico, lo que dice la gente. Ese es A, Celluline. Patilla, hierba y perico. Esa es la de Black Eyed Peas, pero la de otra, ¿cómo se llama? Patilla, hierba y perico. A, Celluline. Ahí viene otra de los policías de Guarimate, tan chulo. Que no es Guarimate, es evitando más aglomeración de las personas. Mira la perversa ahí también donde va, que no la conocieron mucho. ¿Tú crees que si no sabes que le van a mojar la mano? Bueno, con que sea 500 pesos, no va a estar ahí de Guarimate. Es que a Yorgo le va a tocar, si él está soltando a los pueblos, a los pueblos dominicanos. Pero si se supone que no pueden haber aglomeraciones, ¿qué hace un maldito policía oliéndole los peos a un artista como el Alfa? Ahí no lo comprende. Ahí ya dirán tres policías. Peor aún todavía. Tres policías como para 50 mil personas. Pero Lidia, si ahí no hay policía, ¿tú te imaginas el desorden que se puede armar ahí? ¿Te parece un poco ese desorden? Mira ese desorden. Sí, pero mira por ahí no. No, no, pero se suponía que iban a estar cerrados los balnearios y todo. No, no todos. El gobierno dominicano emitió un boletín con los lugares que estaban prohibidos hacer actividades y eso. En el caso de las terrenas, que es un pueblo totalmente turístico y que vive del turismo, se regaron en días anteriores y tuvieron que abrirle todo allá porque el terreno iba a estar cerrado. Diveron que cerrado no, que jamás. No, porque las terrenas viven del turismo, totalmente. Lo que yo no entiendo es porque tienen el peaje más caro del mundo. Uno. Yo fui los otros días a terrenas, lo digo responsable. El de 585. El de 585, mi amor. No se puede quejar un marito peaje. No, yo lo voy a aprovechar y lo voy a decir. Y cuando yo llegué al peaje, yo dije, se equivocaron. A lo mejor son 58 pesos. Y cuando yo digo, son 500, se repetí tres veces. ¿Tú sabes lo que yo hice? ¿Qué hiciste? Me devolví. Mentira. Mentira. Te fuiste a mí. Ay, Yelina. Pero gastártelo en gasolina. Yo le pagué y di vuelta. Ay, no. Ni ciento y pico y ni vuelta. ¿Para qué esto es de dinero? Bueno, es otro tema. Bueno, porque agradezco a tu gobierno. Ah, es otro tema. Que vendieron esas cachas, mi amor. Ay. Pero fue el teteo. Yo pude ver en momentos, cuando estuve cerca de esa área, allí de Playa Ballena. ¿Tú también estabas en terrena? Claro. Yo estuve en terrena. Estuve en Playa Bonita, pero me trasladé hasta Playa Ballena. Pero tú no estabas en esos sabores, teteo, violentando las reglas para contener el 3-19. Fingitris. Fingitris. ¿Lo violaste? Claro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, porque el que no va a terrena, o sea, el que va a terrena y no va a Playa Ballena, como que no fue. Ok. Ahí estaba el país dominicano. Y no me digas que tenías policías de Guaremate. No, yo no estaba normal. Ah, mi amor. Porque con el Alfa, ¿saben que hay cuarto? Pero ahora, ¿sabes qué yo hice? ¿Qué hiciste? Dejé el carro en la villa, cogí un motor y arranqué para Playa Ballena. ¿Cómo se llama? ¿Ese es el mismo DJ que estaba ayer con Sandra? No, eso no es DJ, es un artista. Es un artista. Ah, ok. Lo que pasa es también que con esas dos cadenas, oye, con esas cadenas que tienen esos dos jóvenes ahí, que ustedes están viendo en su pantalla, se paga la deuda externa y queda dinero. Entonces, los policías están custodiándonos también. Había que tener, claro, cualquiera se la arranca, me aparece una mano mágica, mi amor, y lo dispuso. Y aparte no era un día. Ellos tenían el fin de semana ya en terrena. O sea, sabían el sabor. Yo vi, hasta la India Fresh yo la vi allá en terrena. El país dominicano estaba allá. La policía no le dijo a esos dos ciudadanos pónganse mascarilla para que por lo menos el público no vea de él. Ah, mira, perdón. Mi amor, si son policías que están en Guarimate, ¿qué le importa que usen mascarilla o no? Por el área de la playa, el, 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 ¿cómo se llama esto que tira al mar? El salitre. El salitre. El salitre se puede estar sin mascarilla. Confía. Defendiendo a los malos también. No, me estoy defendiendo. Porque estaban en el teteo. Estaban en el teteo. Vean. Hace unos meses estaba la perversa igual. A la pobre la iban a crucificar. Hace meses. Era presa. Cuatro días duró presa. Claro. Como dije hace un ratito, la situación ya no es la misma, pero ¿ustedes creen que el alfade va a pagar con cárcel por un teteo en las terrenas? Un inocente teteo en las terrenas. Como decía de Guarimate. Yo creo que en ese caso las autoridades nuestras son las que deben de decidir. Porque por creer, todos creerían lo mismo y desearían que estuviese preso. Las autoridades están matando a ladrones de Pazola que dicen equivocándose, mi amor. Eso da pena y vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Yo ni quiero ni mencionarlo. Eso da pena y vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Eso da pena y vergüenza. Y de guarimates de artistas violando las reglas del COVID. Pero obviamente son ellos que deciden si va o no va preso. Ahora, no solo el alfa. porque trae india fresca hasta la misma esta niña la perversa el meloso todo yo que estaba en carrera a mí no hay una imagen que yo parezca un motor así una carrera terreno estaba hot y ahora vas aquí cuál es la presentadora uo presenta que se fue con su novio para terrenas y la esposa del novio no pues si ustedes no tienen los cosas yo lo voy a hacer porque ustedes lo hacen porque ustedes lo hacen conmigo y aquí no hay vaca sagrada caiga quien caiga hay un presentador uo presentadora como usted le quiera llamar que agarró se fue para terrena con su novio y la esposa del novio está da al pecado escribiéndole de todo por dien yo no voy a decir el nombre porque yo no soy chota o como dicen aquí chivato ya tú sabes ya tú sabes no se quedaron callados no tienen palabras continuamos continuamos no es el culpable el marido suyo que le gusta la parte trasera de su cuerpo no 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 exíjale a él porque sea lo que sea este lo obligó que se ponga de ridícula yo lo voy a decir porque fue su marido que entregó sus cosas no fue señora de por perdido eso porque josé angel le ofrece lo mejor de dos mundos ustedes están burlando es un matrimonio lo perdió lo perdió ya crazy design donde estaba en una especie de teteo ponme las imágenes por favor claro que sí dando pelo por ella miren nuestra amiga del imperio de casi mira nos facilita estas imágenes donde está crazy y esa imagen así tú donde está crazy no es crazy no 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 es el de azul el que está arriba de la pasola el que no se ve no es tan negro así mi hija noche sin luna él es bonito pero es bien oscuro y donde está sandra búscala por ahí otro motor esa no es sandra no 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 sandra quizá era la que estaba grabando pero a mí parece que tengo otra cosa a tu joseo buscando quién es buscando cómo se llama vaina comida correcto a lo mejor se acabó el licor tú sabes que el licor se podía vender si tú lo buscabas entonces bueno así normal repete repete estamos en el aire mira no pero esto es lo correcto porque para andar en las terrenas si vas en el vehículo vas a durar un tapón de dos y tres horas lo correcto es andar en una pasola o un motor que tú puedes que ibas y salías ya adelante ahora que se la morena y concreta la morena pidiéndole una foto ahora para bueno ahí vemos a crisis en joseo de baseo de terrena sí